Para la linda gente de Canchaillo, Bea Golondrina. Buenas noches. Ahí tenemos un micrófono, Bea. Buenas noches. Buenas noches, Roger. Gracias. De todo corazón quiero agradecer a mis señores mayordomos. Raulito Recuay y su linda esposa, Cledia Castillo. Le cantamos a nuestra familia, residentes aquí en Lima, mi familia de Canchaillo, Matices del Perú. ¡Adelante! Le cantamos. ¿Dónde están los corazones, tunanteros? ¡Arriba el cariño! Salud, pasión por nuestra tunantada, en honor a nuestra Santísima Cruz de Mayo. ¡Arriba el cariño! ¡Beto Villasán! ¡Ah! 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 Arriba el cariño. ¿Dónde están los corazones enamorados? Vamos a cantar este tema para todos ustedes. Dime la verdad, o calla para siempre. Padrino Edgar Huatuco, Zenobia Perales. Le cantamos. Vamos a cantarles. Matices del Perú. Raulito Recuay, gracias por ese cariño. Gracias por abrirnos sus corazones. Y le cantamos. Tristecerá mañana, si tengo, mi tinta será que un tormento. Recapacita, mi amor, no te va a echar, no me hagas más daño, mi amor. Tristecerá mañana, si tengo, mi tinta será que un tormento. Recapacita, mi amor, no te va a echar, no me hagas más daño, mi amor. ¡Santamos! ¿Quién me hizo cambiar, tía, porcito, dime? ¿Por qué no me hiciste si me la derroca? ¿Tienes otro amor, tía, porcito, dime? No quiero que te vayas con mi cariño. Ya producciones, siempre en tus mejores momentos, arriba el cariño, salud, pasión por nuestra atinantada. ¿Dónde está Ingrid Córdoba? Gloria Martínez Ávila, las amo de mi corazón. Recapacita, mi amor, no te va a echar, no me hagas más daño, mi amor. ¿Quién te hizo cambiar, tía, amorcito, dímelo? ¿Por qué no me hiciste si me la derroca? ¿Quién es otro amor, tía, amorcito, dímelo? No quiero que te vayas con mi cariño. Mariluz Guamán, siempre con mi familia de canchayo. ¡Arriba el cariño! Madrina Dina Sábal. ¿Dónde está mi padrino, don? Arriba el cariño. ¡Nos vamos a Huancabelica! Unquita tapara, Rubensita tapara. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Qué es él? Hermosún recuerdos que están, si algún día nos sale del destino. Hermosún recuerdos que están, si algún día nos sale del destino. Hermosún recuerdos que están, si algún día nos sale del destino. ¿Por qué no me hiciste si algún día nos sale del destino? Raúl Recuay, Lelia Castillo. Son los recuerdos que darán con mi gran orquesta Patices del Perú. Iberia Golondrina del Perú. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Ya nos vamos! ¿Dónde está el cariño? ¡Arriba las palmas! ¡Que se siente el cariño! ¡Claro! Un temita más para complacer a nuestro público. Estamos gracias a nuestros señores mayordomos, Raúl Recuay y su linda esposa, Lelia Castillo. Vamos a culminar con este tema más, porque viene Felipe Guerrero y vamos a ceder. ¡Claro! Y quiero agradecer de una forma muy especial para Javier Isla. ¿Dónde está Margot Isla? El otro año estamos nuevamente en Huancayo. Para los residentes de Huancayo, vamos a ir el 2020. Obviamente que sí, bella colombina del Perú. Nos despedimos con este tema para todos ustedes. Recordar es volver a vivir. Clase social, maestros. ¡Vamos! Mi dama, Maris. Arriba el cariño, dama. Ahora cantamos, ¿eh? Todos dicen que no te crees. Yo no soy de tu clase. Yo no entiendo clases social. Yo solo sé querer. Todos dicen que no te merezcan. Yo no soy de tu clase. Yo no entiendo clases social. Yo no entiendo clases social. Yo no sé querer. Que no se importa el dinero. Que no se importa el mundo. Yo te quiero. Tú me quieres. Y así nos queda más. Que no se importa el dinero. Que no se importa el dinero. Si nacimos para amarnos. Arriba el cariño. Jauja, canchario, mi corazón. Es verdad que soy unidad con la sangre de la pobreza. Pero si tengo mucho congreso, tú eres mi fortuna. Aunque digan lo que di, nacimos para amar. Nunca podrán separar, ni hay dinero ni nada. Y así llegamos, poco a poquito recorriendo todo el Perú. Arriba mi familia de Jauja, Cerro de Pasto, Tarma, Caraguamayo, Junín y Corazón. Le cantamos. Vámonos muy lejos del mundo y del ruido. Custeto, envidia, donde me ha echado yo mi baja estación. Custeto, envidia, donde me ha echado yo mi baja estación. Custeto, envidia, donde me ha echado yo mi baja estación. Estamos muy lejos, lejos de toda Imbuilla. Arriba el cariño, en honor a nuestra Santísima Cruz de Mayo, mi familia de Canchayo. Gracias, Raulito Recuay. Gracias, Castillo. Muchas gracias. Ahora sí, señoras y señores, gracias. Venga, Dolondrina.